Aquí en Cuernavaca, este fin de semana hubo un crimen que no tiene una explicación. Asesinaron a siete personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo de un poeta y novelista Javier Sicilia. ¿Qué vinculación existía entre los ejecutados? Parece que de manera telefónica a la zona militar se dio una alerta de narcomenudismo. Pero en vez de guardar en el anonimato la identidad de quienes denunciaban, o alguien los denunció a ellos mismos, o trascendió de alguna manera. Porque eso decía el narcomensaje, por andar denunciando. Bueno, pues ahora el Ministerio Público que está tratando de aclarar esta situación en la capital morelense, más o menos va por ese sentido. Fue identificado el cadáver de la séptima víctima de los cuerpos encontrados frente al Hotel París en el fraccionamiento Las Brisas de Temisco. Se trata de Jesús Chávez Vázquez, veinticuatro años de edad. Era empleado de una empresa constructora. Mostraban huellas de tortura y estaban envueltos en telas y cinta canela. Se encontró el narcomensaje a que hace referencia Mario Méndez Acosta, porque decía, esto nos pasó por andar haciendo llamadas anónimas a los militares. Pues no hay novedades en torno a este asunto, y es muy preocupante. Al menos dos de los siete jóvenes que aparentemente estaban en ese vehículo abandonado no formaban parte del crimen organizado, y su muerte fue colateral, porque de cinco más no se trata de acusarlos, pero sí de ver que no son gente de bien. Así que, se conocían, se reunían en determinado punto. Y ahora están tratando de averiguar qué otra cosa se puede llegar al fondo de la investigación con un número de víctimas tan elevado. Sí, también es un ejercicio preocupante, que equivale un poco a quitarle la carga de la necesidad de resolver el crimen al gobierno, que es decir, era gente de malos antecedentes, no era gente de fiar. Y ya, con eso ya queda, pues con razón nos mataron. Bueno, el vehículo en el que fueron encontrados era conducido regularmente por uno de los hombres que ahí murieron. Pero parece que el vehículo no corresponde a los ingresos de ninguno de los muertos. Además, utilizaban otros vehículos más lujosos, y tenían relación con un escolta de un poderoso. Pues todos estos datos se van sumando y tratan de averiguar cuáles eran sus actividades extra, no a lo que estaban dedicados ellos, de lo que vivían o si eran estudiantes. Y si hay algo de razón en el letrero, en el narcomensaje, ¿qué se localizó? Porque pudo haber sido cualquiera de esos factores. ¿Qué se va a hacer con este tipo de ejecuciones en racimo? ¿Tú crees que haya un seguimiento en la investigación y una toma de datos en tal forma que cuando se averigüe quiénes fueron, sea incontrovertible la acusación? Lo dudo porque implica encontrar complicidades dentro de áreas de la fuerza pública. Ayer marcharon en Cuernavaca un grupo de personas bien nutrido para exigir al presidente que ponga alto a la guerra contra el narco, porque ellos afirman que ha dejado ya 40 mil muertos y que a diario aumenta la violencia, la inseguridad y el número de víctimas inocentes. Integrantes de organizaciones no gubernamentales e intelectuales se lanzaron a la calle ayer en Cuernavaca y dijeron, es una guerra absurda, estúpida, que nadie declaró. La declaró un señor frustrado porque nunca pudo comprobar que ganó las elecciones del 2006. Bueno, pues ya empezaron a salir aquí hasta Puyas pero es realidad alarmante este crimen sumamente. Ni todos eran, bueno, ya poco a poco se irá aclarando a qué se dedicaban, cuáles eran sus actividades. Y la razón está muy clara. No se trata de que estuvieran ellos disputando el mercado o las zonas de influencia de los narcotraficantes. No, es gente que denunció algo y no se mantuvo, no se respetó la discreción en un sistema que se basa en la buena fe y no hay tal. Aquí está llamándonos alguien de Cuernavaca que más o menos tiene una idea más precisa de lo que sucedió con estos jóvenes ejecutados. Adelante, buenos días. ¿Qué más queremos oír su opinión? Ay, hola, buenos días. Bueno, primero que nada, un saludo a todos. Pues sí, encontraron a los jóvenes. Estos jóvenes eran jóvenes estudiantes, jóvenes que les gustaba el deporte, sanos como todos, les gustaba la fiesta, pues como cualquier joven se divierte. Los medios de comunicación creo que han un poco mal informado acerca de la calidad moral de estos jóvenes. Y yo hablo específicamente de uno, Juan Francisco Sicilia, que era mi gran amigo. él era un joven que no le gustaban los problemas para nada. Era un muchachito demasiado respetuoso de la vida de las personas. Y pues ayer fuimos solamente a exigir un poco de de solución a este conflicto. Como jóvenes ya estamos hartos, estamos cansados. de que nuestras vidas estén en manos de personas que no sabemos quiénes son, que que no es posible que gente inocente, gente productiva en el país fallezca de esta manera. Yo ayer en la marcha se hizo la invitación a nivel nacional. ¿Tú fuiste a la marcha? Sí, yo fui este se hizo la invitación para que todos salgamos a hacer con velas y todo por motivos de inseguridad aquí en el estado en apoyo al estado de Morelos porque fue muerte de gente inocente. la verdad estamos con mucho miedo encerrados en nuestras casas no podemos salir a mí hace como 20 días me bajaron del coche a punta de pistola me jalaron del cabello este estuvimos en una reunión antes previa con con Juan en en un bar disfrutando bailando como gente como todos los jóvenes hacemos él era una persona que realmente no le gustaba ser protagonista de este tipo de cosas y con su muerte créame que se deja mucho que pensar de las autoridades entonces señor Héctor yo le pido a su auditorio que si nos hacen el favor de acompañarnos hoy a las 8 de la noche a compartir esta marcha por la vida de gente inocente que fallece a manos de la delincuencia desorganizada ¿dónde va a ser la reunión el punto? en el zócalo de la ciudad de Cuernavaca en el jardín principal ajá en frente de palacio de gobierno ándele pues algo más no nada más muchísimas gracias a tus órdenes desde veras estamos apesadumbrados de una ejecución así los de salvar car los de otros grupos que pon tú que que no se puede ahí porque todavía los de los centros de recuperación buenos tal vez tengan líos y problemas ligas alguna interferencia con el crimen organizado pero aquellos muchachos de salvar car y estos parecen víctimas inocentes habría error habría que no sabemos pero aquí está el el apesadumbrado mensaje de una compañera de ese grupo ahí en Cuernavaca estamos oyendo Tomás no sé si te fijaste a una muchacha que nos habla de este acontecimiento que tiene enlutado a todo Morelos de las varias muertes de las ejecuciones y mira basta con que uno de los siete haya sido pues denunciante uno de los siete de alguna manera conozca o consuma uno pero si estaban todos juntos todos son responsables ante los ojos de los delincuentes y no hay que dejar testigos vivos esta esta joven muy muy emocionada y muy conmocionada por la muerte de su amigo pues ya como miles de jóvenes en el país ya no salen tienen miedo porque el que no ha perdido a un amigo ha perdido a un familiar pero tampoco puedes estar haciendo encuesta entre tus amigos con quien juntarte si los muchachos iban a venir ante una reunión o iban a venir ante un antro por uno pagaron todos y que haces los tienes encerrados como un padre no los dejas salir mandas investigar a sus amigos cuando han sido chicos que desde la primaria son amigos no puedes hacerlo y yo insisto somos más los de este lado porque van ganando los otros eso es más tal vez que no no puede ser